Bueno, señores, el viernes estrenó su video de No Soy Tu Mamá, I'm Now Your Mama, Jennifer López, y hasta el momento lleva 10.681.000 reproducciones. Wow, en el fin de semana 10 millones. En el fin de semana, hasta el momento. Eso es bueno o malo, más o menos, ¿qué dicen? No, pues a mí me parecería que es muy bueno, pero de todas maneras es Jennifer López, está las ganas de ver a ver con qué iba a salir y tal. A mí me parece fantástico, lo que pasa es que hay otros artistas que sí. ¿Viste el video? Sí, lo vi. ¿Está bueno? Está bien. Es un poco un llamado también al tema de los derechos de la mujer, bueno, no sé si se le podrá llamar feminismo, simplemente decirle al hombre, usted también venga, cocine, venga a Caldón, que yo no soy su mamá. Pero al principio se escucha un discurso de Hillary Clinton hablando acerca de la mujer. Hay una parte que se ha quedado para siempre que dice, Women's rights are human rights. O sea, que le metió política también. Sí, sí, totalmente, pero bueno, está bien. No, de eso se trata, la libertad de expresión. Sí, no, seguro. Diez millones de visitas. No me gusta que mezclen la política con la música, personalmente.